Hola, hola, mis queridísimas directoras, las más exitosas de todo México, las más sobresalientes. Este es un mensaje, una comunicación muy, pero muy especial. Estamos en una etapa un poco difícil. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios porque estamos sanas, en casa, con nuestra familia y quizás disfrutando y a veces renegando un poco de esos tiempos, de esos momentos, porque no eran los roles a los que estábamos acostumbradas. Era un correr, correr, todo a prisa, 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 pero en fin. Quiero dar primero que nada gracias a Dios porque tantos y tantos negocios que están cerrando. Restaurantes, hoteles, mucha gente le están despidiendo, pero nosotras estamos bendecidas porque nuestra hermosa actividad, nuestro maravilloso negocio continúa. Una pequeña transformación va a tener. Tenemos que volvernos más cibernéticas, aprender más de tecnología, trabajar mucho más desde casa en estos momentos. Yo sé que nos resistimos al cambio. El cambio siempre duele. Y es lo único que permanece, que prevalece, el cambio. El cambio en todo. Y me hace recordar muchas crisis anteriores que hemos vivido, muy particularmente las que más recuerdo de la del 2008 y la de 1994. Hubo una devaluación terrible, le quitaron tres ceros a la moneda. Y bueno, ¿por qué recuerdo tanto esa crisis? Porque justamente en ese año nos nombraron área nacional. Podrían decir a río revuelto, ganancia de pescadores, muchos para muchos en una crisis es cuando resurgen y dan su extra. ¿Sabes qué significa para los chinos? ¿Cómo lo escriben? Usan dos signos. Uno es peligro y otro es oportunidad. ¿A qué te suena? ¿Qué significa? Exactamente son las dos cosas. Hay peligro y hay oportunidad. ¿Qué es el peligro? De que puedas tener el riesgo si sales a trabajar como te lo están pidiendo, que te quedes en casa. ¿Qué es el peligro? Que no puedas continuar con el negocio al que venías acostumbrada. ¿Qué es el peligro? Que en ese proceso, en lo que nuevamente aprendemos y reaprendemos todo esto, nos descapitalicemos, pues tómalo como un aprendizaje. Hay que ser ahorradora. Hay que prevenir. Siempre, siempre hay una oportunidad disfrazada tras de una crisis. Y recuerden de esa etapa, en el 93, el año anterior a Nacional, fue la mayor cantidad de inicios personales que tuve. Casi 70. Personales, no estoy hablando en la unidad. Yo estoy segura que ahorita es el momento de ofrecerlo a tantas mujeres que se van a quedar desempleadas. Y tú puedes ofrecerlo vía una videollamada, ofrecerles el plan de mercadeo, ofrecerles tu oportunidad maravillosa que tienes en las manos. Y fue un momento mágico el siguiente año, pero primero se sembró para una gran cosecha. A mí me queda muy claro, y espero que a ti también, que somos un ejemplo para nuestra familia. Un ejemplo de que de mucha tenacidad, pues ahorita es de obediencia. Cuesta mucho mantenerte encerrada si has sido una persona que siempre estabas de aquí para allá, pero nuestro sueño tiene que continuar. Nuestra vida tiene que continuar. Nuestras metas se van a ver fortalecidas. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que estudiar, aprender, revisar nuevos procesos de cómo trabajar. Reaprender. Yo sé que ahora los tutoriales que nos está ofreciendo la página de la compañía en esa sección nueva de mi negocio en casa, viene, si no sabes usar Instagram, ahí viene como. Tengas el celular que tengas. Si no sabes usar Facebook, también te dice como. Yo sé que tenemos que mejorar, evolucionar. Para que esté cada vez mejor nuestro negocio, para que esté mejor nuestra unidad, para que seamos un ejemplo a seguir, tenemos que estudiar, aprender y practicar. Yo sé que con la tarjeta de presentación, mira, te platicaré en breve lo que pasó esta semana pasada con el seguimiento que hicimos. Yo estuve enviándola de ejemplo en las llamadas bilaterales que hicimos con algunas directoras. Y bueno, para la primera o segunda llamadas, yo estaba bien emocionada la directora y diciendo, es que ya lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo les decía, envía tu tarjeta de presentación a todos tus clientes y diles que sí, por favor, por favor, le envían a cinco o diez contactos de ellos. Y que tú les vas a hacer un descuento en su siguiente compra. Y por favor, pídele los teléfonos. Y claro, ¿qué sigue el seguimiento? ¿Para qué queríamos la tarjeta? Para enviarle las ofertas del momento, la oferta de la mascarilla, esos tarjetones del montón de tips que tiene. Y los beneficios sobre todo. Yo te invito a practicarlo. Siempre nos ponen, siempre nos ponen productos maravillosos con los cuales trabajar. Entonces, tú ya con ese contacto les puedes ofrecer un facial en una videollamada. Que al final de cuentas, tú vas a poder enviar ese producto con la nueva aplicación de tu negocio en línea. Y bueno, ¿qué sucedería si volviéramos a practicar? ¿Te acuerdas aquel 20-20-20? O aquella otra receta de cinco llamadas los cinco días de la semana antes de las cinco de la tarde. Imagínate que cinco de tus clientas le pidas cinco referencias. Tienes 25 en el día. Y que hagas esas llamadas todos los días disciplinadamente enviándoles el folleto Diluc y sobre todo poniéndote a las órdenes de esas nuevas, nuevos contactos. Te aseguro que vas a crecer. Vas a crecer exponencialmente. Imagínate, multiplica 25 nuevos contactos los cinco días de la semana. Estamos hablando de 125 posibles nuevos clientes. Bueno, no me quiero salir del mensaje medular de esta mañana, de esta tarde, de este día. Sobre todo de este momento. Mi mensaje medular es que mantengas la tranquilidad, que tengas paz, que medites, que abres mucho, mucho, mucho. Sea la creencia que tengas. Sari me comenta que está Julio Ávila impartiéndoles unas meditaciones a las siete de la mañana. Ojalá que quieras participar, que aseguro que te va a dar mucha paz, mucha serenidad. Y pues es tiempo de estar con nuestra familia. Es tiempo de, quizás hasta, reorganizar esa oficina que urge se reorganice. Yo estoy segura que mensajes como el de Ryan Rogers, el nieto de Mary Kay de ayer. ¿Qué haría Mary Kay si estuviera viviendo este momento? Y dijo Ryan, pues con este limón haría una rica limonada rosa. Yo sé que vas a salir fortalecida de esta etapa. Yo sé que, que cada vez nos vamos a aprender a capacitarnos, a autocapacitarnos mejor. Y que si la líder hace eso, permea para toda la unidad. O sea, eres punta de lanza. Creen en ti. Creen en Mary Kay a través de ti. No desfallezcas. Es el momento de, de mejorar. Es el momento, yo alguna vez les dije, nunca voy a hacer un producto terminado. Y mira, que si vemos el currículum, tenemos más de 15 años. Bueno, empecemos por los años de área nacional, 25. Y casi 15 de inner circle. Siendo el área, de las mejores áreas de todo México. Y en los últimos cinco, bendecidas por ser las más sobresalientes. ¿Por qué te repito esto? Porque siempre hay que aprender. Nunca vas a ser producto terminado. El reto es contigo misma. En buscar ser la mejor versión de ti. No hay competencia con nadie. Estoy recordando a mi querida María. Sí, María de los Ángeles, en paz descanse. Nuestra gran mentora. Ella tenía el don de la palabra. Hablaba con una fluidez. Con un amor al Dios. Y yo decía, ¿cuándo voy a aprender a hablar como ella? Y me atemorizaba. Y un buen día dije, Alejandra, cuenta tus dones. Dios te dio también a ti muchas otras cosas. Y es con lo que vas a trabajar. Te exhorto, te invito a ser mejor. Te invito a capacitarse. A que no te apaniques ante la tecnología. Como me dice Jessy, solo pícale. Y vas a ir aprendiendo. Yo le doy gracias a Dios por esta gran carrera. Porque, ¿sabes? Cuando visualicé rápidamente que lo mejor estaba en el nacional. A los 34, 35 años, arribamos a esta etapa. Muy posiblemente Dios te está preparando para algo grande. Te gustaría. Te gustaría que en este momento sea también un momento explosivo para ti. Yo sé que puedes avanzar más que nunca firme y rápido. Es cuestión de volver a reaprender un poquito ahorita. A diferencia de otros tiempos, siento que hay como un mapa. Un mapa, un mapa en el que, claro, hay caminos de terracería. Hay carreteras de mediana o alta velocidad. Pero también hay autopistas. Y es momento quizás de hacer una pequeña escala, una pequeña, un pequeño paréntesis para estudiar, para reflexionar, para meditar, para orar, para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que tenemos. Y te quiero recordar, hay muchas vacantes en la cumbre. Hay muchas vacantes en la cumbre. Hay muchas vacantes en la cumbre. Y vas a decir, ¿me lo dices ahorita que no puedo ni cerrar la unidad? Sí, te lo digo ahorita. Porque sabes que, que vas a valorar todo lo que tienes, pero también vas a impulsarte desde tu trinchera, desde tu momento, para ser mejor. Como receta de pastel, me acuerdo que en una vez, yo les dije cuatro puntitos para ser nacional. Te los quiero recordar. Primero, mis compañeras y yo, ¿qué hicieron? Hicieron todo lo que tenían que hacer, que sabían que debían de hacerlo diariamente. Esto es hábitos de éxito. ¿Qué hábitos de éxito tienes? ¿Qué haces al levantarte? Oración, afirmaciones positivas y claro, ponerte guapa, ponerte ejecutiva para comenzar tu negocio. Y una agenda con tus seis pendientes. Un segundo punto, ¿qué hicieron? Lo que tenían que hacer y sabían todos los días con esos seis puntos en orden de importancia. Y lo hicieron. Y un tercer punto, aunque les gustara o no, a veces no te emociona mucho el seguimiento, a veces no te emociona mucho el hablar con, no sé, tu 80-20 o 45-45, como nos dice la compañía. Cuando hablo de no te emociona mucho, quizás esa chica de estatus T que te dice a gritos, si quiero regresar, pero ponme atención, en fin. Y a eso me refiero con, lo hicieron sin importarles si les gustaba o no. Y un cuarto punto, hicieron un poquito más, un poquito más de lo que fue necesario. ¿Recuerdas cuántas veces he hablado de esa extra, de ese comentario que alguna vez le escuchamos a mi querida Mary Kay? Una mujer extraordinaria es esa mujer que eres tú, esa mujer que soy yo, dando un poquito más, un extra. Entonces, te invito a dar un poquito más, un extra. Y el quinto punto, no hicieron lo que no era necesario. Te invito a delegar. Nuevamente, reorganízate, aprovecha todo esto. Es importante que sepas tú lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Quiero hacer una exhortación. Muchas en el área están tomando meditaciones. Sari me lo comentó hace ratito con Julio Ávila. Yo te invito también a hacerlo. He sido repetitiva. ¿Por qué? Porque debemos de orar por el sistema de salud, por esos médicos, por esos enfermeros, por esos hospitales, por esas personas que de veras están ahorita en un reto grande. El mundo completo está en un reto grande. No es solo nuestra compañía. Esto es global. Tenemos que vibrar en el amor, en la fe, en la confianza. Yo tengo aquí una pequeña presentación que terminando la transmisión la voy a enviar. Con Jessy estábamos hablando anoche. ¿Me ayudó a hacerla? Me encantó. Me hizo reflexionar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué te quedas de esta transmisión? Lo único constante hablábamos que era el cambio. ¿Qué tenemos que hacer? Renovarnos. Renovarnos o morir. Y recalcando, estamos en la mejor compañía, una compañía con corazón. Pero también tenemos que ser solidarios con la compañía. La compañía está haciendo lo que puede. Nos está invitando, exhortando a aprender con nuevos tutoriales, etc. Y yo te quiero invitar, aquí tengo al final, esta reflexión. Nuestros valores continúan y están más fuertes que nunca. Dios, familia y carrera. Por eso es que tenemos que ser obedientes a los gobernantes, a las indicaciones del sector salud. Quédate en casa. Un poquito. Esto pasará. Ahora, algún sabio dijo, todos los momentos de la vida, buenos o malos, también pasarán. Esto es una pequeña etapa y rápidamente va a pasar. Anoche que preparaba un poquito de esta presentación, me encontré este libro, este otro. Pero de ahí no tomé nada. Tomé de este otro. Tomé un mensaje. Un mensaje que yo creo que ya lo has escuchado mucho. Se llama, los obstáculos en nuestro camino. Y pudieras decir, ¿qué obstáculos tengo ahorita? Si estoy totalmente guardada en mi casa. Bueno, está bien padre la presentación. Aquí está la relación de todos los tutoriales y materiales educativos que tenemos. Mis clientes, etc. Ahorita te la voy a enviar. Y ya para concluir, te voy a platicar una pequeña historia de este libro. Era un rey que puso una piedra enorme en el camino. Y abajo de la piedra puso un monedero con monedas de oro. Y nada más se ocultó para ver cómo la gente, en vez de intentar mover la piedra, le sacaban la vuelta. Y le sacaban la vuelta. Todos los caminantes hacían eso. Porque era lo más rápido, era lo más fácil, era lo más sencillo. Y entonces venía un mercader con su carreta, con verduras, con vegetales, un campesino. Y el campesino hizo todo lo posible y movió la piedra. Y al moverla, ¿qué crees que encontró? Sí, claro, el monedero con monedas de oro. Sale el rey y le dice, Son tuyas. Son tuyas esas monedas porque tuviste el esfuerzo, el sacrificio. Te molestaste, te afanaste en quitar el obstáculo del camino. Yo te invito a ser como este campesino. A que atrás de este gran reto, de este gran obstáculo que aparentemente estás, veas lo mejor que está en ese camino. Nuestro rico, amado y bello Mary Kay. Pero quédate en casa. Porque nuestro motor, ¿quién es? Nuestra familia. Y ellos. Y nosotros los necesitamos. Las amo, las quiero mucho. Gracias por conectarse. Y les deseo lo mejor en estos días. Esto también pasará. También nos vemos en el próximo. ¡Nos vemos! ¡Gracias!